No entendí ese chiste La silla le dijo Ya no te soporto Este chiste si es bueno ¿De qué es viceversa? Oigan, no es justo Yo no sé deletrear Bueno papi, es que no quería que se fueran sin mi Ay, ¿qué tal si se caen en una trampa? ¿Sólo mi cepillo puede ayudar? ¿O tal vez necesiten un estambre? ¿O un poco de jabón? ¿O una raqueta? Fue hace 84 años Y aún puedo oler la pintura fresca La vajilla no había sido usada Si quieres mi opinión Creo que está un poco Al sur No, no Al norte, hijito ¡A mi amiga Ceylon! ¡Ole! ¡Dice hable! ¡Por el poder de Júpiter! ¡Joy Ceylon, Júpiter! Mi planeta guardián es Júpiter ¡Que venga la tormenta y el trueno haga temblar! ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! Solo he cumplido mi deber ¡Claro que sí, Kevinitos! ¡Nos está pasando a todos! ¡No te preocupes por ella! ¡Está a salvo con Simón! ¡Adiós! ¡No llegues tarde, Rupert! ¡No, mamá! ¡Oh, lo siento! ¡Pero no te di! ¡Lo haré, papá! ¡No sé qué es más divertido! ¿Volar cometas? ¡Oye tú! ¡Dime quién diablos eres! ¡Yo creo que no eres más que un ladrón! ¿Qué nombre tan raro? ¡No te lo voy a decir! Es mejor que sea así Shampoo, tú aquí Y haré que tome esto Mientras duerme Mira, Ranma, debes tomar esto Primero toma la pastilla Y después veré que te vuelvas hombre de nuevo Mientras me estés mirando siempre ¡Oh, maldita sea! Esto no estaba aquí ¿De veras cómo es que eso? No, esto no estaba aquí Aquí no había nada Estaba vacío Y había un objeto O algo con llamas saliendo Y había criaturas retorciéndose Y refunfuñaban y gruñían Bueno, solo vine a decirle Que lamento que lo hayan enviado a prisión anoche Por mi culpa Dígale que le traje una flor para su jardín Y dígale al señor Wilson Que lo dejaré dormir todo lo que quiera Antes del gran juego